... Así es, estamos arribando aquí a la ciudad de Paraná, esta hermosa vieja usina, para concretar lo que va a ser ya el segundo de los ensayos de la delegación que va a viajar a Cosquín, a representar a Entre Ríos. Así que bueno, hoy con la visita de todos, de los músicos que van a participar de la delegación, también de los chicos que van a hacer la parte de la danza, estamos con Elvio Vargas, de la Dirección de Cultura de Feliciano. Y bueno, nosotros desde Federal, también haciendo este aporte, agradeciendo a la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia por la confianza que han depositado nosotros, por ese gran compromiso que tenemos de trabajar en la coordinación de lo que va a ser esta delegación, que va a representar a la provincia de Entre Ríos en Cosquín. Así que bueno, con muchas expectativas, abocados de lleno a esta actividad, y bueno, hoy durante todo el día aquí en la vieja usina, ensayando a full. ¿Cuándo será la fecha concreta? La fecha es el 30 de enero, esa va a ser la noche en la que la delegación se presente allí en el escenario de Cosquín. Empezamos a trabajar más que nada con expresión corporal porque representamos la esencia pura del entrerriano, más que nada el hombre de trabajo, el hombre que también después de trabajar hace una pausa para divertirse y hacer una bailanta en comunidad. Así que bueno, esperamos representar bien a la ciudad de Entre Ríos en este caso. ¿Qué repertorios han seleccionado? Y bueno, el repertorio son todos autores entrerrianos, Facilón de Adivinar, una chamarrita que no recuerdo el nombre ahora, una especie de tanguito, mantelero, rasguido doble, ahí está en discusión por el tema de jornalero. Una chamarrita que han hecho un ensamble de dos chamarritas en una sola, por ejemplo, cursando el Arroyo Malo. Creciendo el Gualeguay, que es un chamamé muy de nuestro norte entrerriano, muy común, un chamamé muy maceta, y para terminar el carretel como broche de la presentación.